La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en diciembre en 10.800 millones de euros, hasta superar 1.030.000 millones de euros, lo que supone el 98% del PIB, una cifra que está a cuatro décimas por encima del objetivo para el conjunto del año. El endeudamiento público aumentó poco más de un punto en tasa mensual en el último mes del año pasado, mientras que respecto al mismo periodo del año anterior, registró un incremento del 7%. Así, la deuda del sector público encadenó en diciembre su segundo repunte mensual consecutivo, tras el avance del 0,6% registrado en noviembre. Desde 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis, la deuda de España no ha dejado de crecer ejercicio tras ejercicio y desde entonces casi se ha triplicado. El grueso de la deuda, en manos de las administraciones públicas, se encuentran valores a medio y largo plazo que suponen más de dos tercios del total. En la misma línea, a través de valores a corto plazo, aumentó en 583 millones de euros. No obstante, en términos interanuales, los valores a corto plazo se redujeron un 11,9%.